En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer que nos brindas, levantamos nuestros corazones llenos de gratitud y alegría por la oportunidad de vivir un día más bajo tu bendición y amor incondicional. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada respiración, por cada latido de nuestro corazón y por la luz que ilumina nuestro camino en esta jornada que apenas comienza. Con humildad y reverencia, te pedimos que derrames tus milagros sobre nuestras vidas, que tus manos poderosas obren maravillas en nuestros días, guiándonos y protegiéndonos en cada paso que damos. En tu infinita bondad, confiamos y esperamos con fe en tu promesa de amor y misericordia, sabiendo que tu gracia nos sostiene y tu poder nos fortalece en todo momento. Que tu luz divina ilumine nuestras mentes, abriendo nuestros ojos a las maravillas de tu creación y permitiéndonos ver la belleza en cada instante de este día. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y disipe cualquier temor o ansiedad que pueda perturbar nuestra tranquilidad. En el libro de Mateo 19.26 encontramos Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Con esta verdad grabada en nuestras almas, celebramos la oportunidad de vivir un nuevo día lleno de posibilidades y bendiciones, confiando en que tu voluntad se cumple en nuestras vidas y que tus designios son perfectos. Que cada momento de este día sea una oportunidad para glorificarte y honrarte con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Que nuestra actitud sea de gratitud y humildad, reconociendo que todo lo bueno proviene de ti, oh Señor, y que en ti encontramos consuelo y esperanza para vencer cualquier adversidad que se presente en nuestro camino. Con manos extendidas y corazones abiertos, recibimos tus bendiciones y promesas para este día que se despliega ante nosotros como un lienzo en blanco listo para ser pintado con ternura y bondad. Confiando en tu amor eterno y en tu fidelidad inquebrantable, te encomendamos nuestros sueños, anhelos y necesidades, sabiendo que en ti encontramos refugio y fortaleza. Que este día sea un testimonio vivo de tu poder transformador y salvador en nuestras vidas, manifestando tu gloria y grandeza en cada detalle, en cada encuentro y en cada momento compartido. Concluimos esta oración elevando nuestros corazones hacia ti, oh Dios, pidiendo que tu mano poderosa nos guíe y proteja en este día y todos los días de nuestras vidas. Amén. Que esta oración inspire tu día y te llene de paz y esperanza en la presencia amorosa de Dios. Que tengas un día maravilloso y lleno de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.